El alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, acompañado por miembros de su equipo de gobierno, como la primer teniente de alcalde María Jesús Pelayo, el diputado Juan Sánchez y los concejales Juan José Arias y Javier Jiménez, inauguraba el Parque Eugenio Molina de nuestra localidad. A este acto asistieron las hijas de don Eugenio Molina, Teresa y Concepción, así como numerosas personas representantes de asociaciones y colectivos, familiares y amigos, que quisieron testimoniar su agradecimiento por tener un reconocimiento para el que fuera alcalde de Alcázar de San Juan desde 1964 hasta 1979. Teresa Molina dirigió unas emocionadas palabras a todos los asistentes y así lo hacía también en sus declaraciones a los medios de comunicación. Nosotros sabíamos quién era mi padre y que la mayor ilusión era trabajar por su pueblo. Tuvo oportunidades de marcharse fuera y lo único que quería era que sus vecinos, los conciudadanos, tuvieran una vida mejor. Y le preocupó muchísimo que la cultura llegase a todo el mundo. Con este homenaje, pues la verdad es que recordamos determinadas cosas que creo que deben de destacarse siempre las que nos unen, no las que nos separan. Eso es lo que creo que debemos de recordar, que cada uno tiene que poner su granito de arena en su entorno para mejorar la vida de los demás. Eso era el sentimiento que tenía mi padre. Respecto al tema de que no se ha sabido entender bien este homenaje a su padre, declaraba lo siguiente. Me parece que casi todas las actuaciones, como en tantos otros ámbitos, están siendo inducidas y manipuladas. Por algo la incultura es el verdadero opio del pueblo, es lo que adormece a un pueblo, la incultura. Y bueno, pues creo que no sé de quién es la frase, pero si no conocemos nuestra historia volveremos a cometer los mismos errores. Diego Ortega, alcalde de Alcázar, también dijo unas palabras antes de inaugurar la placa que lleva en nombre del parque Eugenio Molina y destacaba la figura del que fuera alcalde. En primer lugar, destacar la figura de don Eugenio Molina. Pues ese alcazareño, por encima de todo, también ese alcazareño con esa capacidad o esa vocación de servicio, de servicio a los demás y que durante toda su vida demostró como profesor, como maestro, como docente, pero que aplicó esa vocación de servicio como docente y como profesor al servicio público, como político, como alcalde, más que como político, más que como alcalde incluso, como alcazareño, que sentía ese profundo amor a su pueblo y esa profunda pasión por Alcázar de San Juan, que era lo que en definitiva caracterizaba a don Eugenio Molina y que todos aquellos que tuvimos ocasión de conocerle, no en su etapa de alcalde, pero sí en sus años posteriores, en sus últimos años de vida, yo tuve ocasión de conocerle en los últimos años y la verdad es que era ser referente político, pero sobre todo referente personal, por esa capacidad de consenso, de diálogo, un hombre pacífico y un hombre en definitiva que aglutinaba en sí lo que debe ser un político con mayúsculas y que lo único que buscaba y el único objetivo que quería para su vida, en definitiva, era hacer cosas por los demás y qué mejor forma de hacer cosas por los demás que siendo alcalde de su ciudad, alcalde de su pueblo, el pueblo a que él tanto quería, el pueblo de Alcázar de San Juan. Y sobre todo, pues eso lo demostró en su actividad con todos aquellos servicios que consiguió gracias a sus gestiones en aquella época y que aún perduran hasta nuestros días. Durante el mandato de Eugenio Molina se consolidó y amplió el polígono industrial creado en 1960 como polígono de descongestión de Madrid. También en esta época se inauguró el Parque Alces y se destinaron en esta zona varios terrenos para la construcción de nuevas viviendas. En esta misma ubicación se construyó y se puso en marcha el Hospital Comarcal, conocido como Hospitalillo, que permaneció en funcionamiento hasta la inauguración del actual Hospital General La Mancha Centro. Fue también el impulsor de la construcción de la piscina municipal. Consiguió para el ayuntamiento la titularidad de Plaza de Toros, que hasta entonces era propiedad privada, y colocó en esta zona la máquina del tren, que aún hoy es uno de los principales símbolos de la ciudad. Desarrolló igualmente los servicios de agua, alcantarillado, pavimentaciones y acerados. Creó la Mancomunidad de Servicios con Sermancha. Construyó la oficina de turismo y puso en funcionamiento el Museo Municipal, entonces situado en el entorno del Torreón y del que formaban parte los mosaicos romanos hallados en la zona. Estamos hablando también de ese aspecto en el ámbito cultural, esa importancia y ese relieve, ese posicionamiento que don Eugenio Molina hizo de Alcázar como corazón de la mancha, como cuna de Cervantes, esa referencia que supo dar Alcázar dentro de la cultura y del mundo cervantino y quijotesco, y esa imagen exterior que dio a Alcázar de San Juan con nuestros molinos, con esas figuras de don Quijote y Sancho Panza que presiden la Plaza de España, y con todo el ámbito cultural siempre de una forma muy estrecha, vinculado con don Quijote, vinculado con Cervantes, y siendo también el promotor de muchos estudios que en aquella época se hicieron para defender a Alcázar como cuna de Cervantes, y por tanto todo lo que le debe a Alcázar de San Juan desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de tradición cervantina, desde el punto de vista también del folclore, ese precursor también del Festival Internacional de Folclore que se conserva hasta nuestros días con aquel festival de la canción de primavera, con el premio de la amapola de oro, y que congregaban a Alcázar de San Juan a tantas personalidades del mundo, de la cultura, de la política, del periodismo, y que efectivamente hablaban de Alcázar de San Juan bajo esas acciones, actuaciones y todo lo que hacía de Unión Eugenio Molina por nuestra cultura y por la cultura y por las tradiciones de Alcázar de San Juan. El Ayuntamiento sigue con el reconocimiento a personas que son y han sido referentes para nuestra sociedad, con el nombramiento de calles, espacios verdes y en las instalaciones deportivas. Este parque que no tenía ningún nombre, y por tanto hemos querido conveniente, también por la cercanía que suponía el domicilio particular de Eugenio Molina y por nombrar este parque que, vuelvo a recordar, no tenía ningún nombre a pesar de lo que se está diciendo y que como se ha hecho en otras plazas, en otros parques o en otras instalaciones deportivas, hace poco el Parque Víctimas del Terrorismo, el pabellón Vicente Paniagua, el campo municipal de fútbol bajo la denominación de Manuel Delgado Meco, la pista de letismo también, con Mariano Rivas en definitiva, por seguir nombrando a lugares públicos de Alcázar de San Juan para reconocer todas aquellas cosas importantes que para Alcázar se han hecho por parte de alcazareños principalmente y por tanto este parque que no tenía ningún nombre, por mismos convenientes del Ayuntamiento, nombrarlo bajo esa denominación de Parque Eugenio Molina. En el Museo Municipal ha tenido lugar la entrega de premios de los certamenes de fotografía y micro relatos que con motivo de la celebración del Día de la Mujer ha convocado este año por primera vez el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan a través de la Concejalía de Participación Social e Igualdad. El concejal responsable del área, Manuel de la Guía, ha sido el encargado de entregar estos premios que en el caso del certamen de fotografía han recaído en Tomás Melgosa por su foto titulada Igualdad con un premio de 200 euros, Pilar Gómez por Igualdad PLG con un premio de 150 euros y José Tomás Rojas por Igual a Cualquier Edad, 100 euros. Además se ha concedido una césit a Teresa María Lizcano por su fotografía ecuación, lo que le ha hecho merecedora de una matrícula gratuita en el curso de fotografía que imparte Chus Leal a través del Patronato Municipal de Cultura. Como podéis ver en mi fotografía son dos manos sujetando una cuerda y lo que yo quería plasmar es un poco la realidad que existe actualmente en la sociedad, cómo hay una lucha de fuerzas entre el hombre y la mujer y cómo siempre la mujer encuentra más obstáculos a lo largo del camino para encontrar un trabajo, para acceder a ciertas situaciones que siempre nos es un poco más complicado. Por eso el detalle de, si os fijáis, en la parte del dedo meñique de la mujer hay unos clavitos, que es un poco los obstáculos que podemos encontrar y las dificultades que encontramos. Y bueno, pues agradecer a mis padres que fueron los modelos de la foto y nada, pues muchas gracias por el premio, al jurado también, al presidente del certamen y nada más. El acésit en el concurso de fotografía fue para Teresa Lizcano por su fotografía ecuación. Pues mi idea fue relacionar un poco la igualdad con la educación y me dejaron una pizarra los profesores del Colegio Juan de Austria y igual que se enseñan las ecuaciones matemáticas, pues creo que esto se debe promover también desde las escuelas y esa fue mi idea, un poco unir igualdad con educación y esa. En lo que se refiere al certamen de micro relatos, el ganador ha sido Ernesto Ortega Garrido por Superwoman con un total de 200 euros, seguido de Juan Guerra Molina por El Jardín con un premio de 150 euros y Javier Muñoz Ruiz por Un Disparate, cuyo premio han sido 100 euros. Al final, el encargado de leer el manifiesto del Día de la Mujer fue el concejal de Igualdad Manuel de la Guía. Y celebramos un año más el Día Internacional de la Mujer. En esta fecha queremos recordar a todas aquellas mujeres que siguen haciendo frente a situaciones de desigualdad de género, pero también a todas las personas, especialmente a las mujeres anónimas, pero también célebres, asociaciones de mujeres e entidades, que con sus actos y decisiones han contribuido a avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres. Estos avances son muchos, pero esta carrera por alcanzar la equidad de género es una carrera de fondo y hay que seguir trabajando para eliminar las desigualdades que todavía siguen existiendo a día de hoy. Hay que tener presente que las necesidades de mujeres y hombres son diferentes, así como las oportunidades de partida de cada uno de ellos, ya que se les han asignado históricamente roles y funciones distintas, tanto en el ámbito privado como en el público. Es por ello que se hace necesario trabajar por un cambio de mentalidad a nivel general y lograr un reparto equilibrado de responsabilidades, tareas y funciones. Debemos seguir trabajando por garantizar una participación equitativa en las diferentes esferas y actividades de la vida. Es el caso del ámbito doméstico donde los desequilibrios existentes son aún muy acusados, ya que las mujeres siguen asumiendo tanto las tareas del hogar como el cuidado de hijos e hijas y familiares dependientes. Esta situación implica la necesidad de contar, por tanto, con medidas que favorezcan la conciliación laboral y familiar de mujeres y hombres. Por todo ello, es muy importante fomentar la implicación de toda la sociedad para alcanzar ese cambio de mentalidad que permita la asunción de medidas que supongan un reparto equitativo del trabajo. El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la transversalidad en sus acciones políticas, destinadas todas ellas a la consecución de aquellas estrategias que permitan el citado cambio y corrijan las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Este Gobierno sostiene su compromiso de trabajar por una comunidad en la que niñas y niños, mujeres y hombres puedan convivir en una sociedad igualitaria, apostando por campañas y actuaciones de sensibilización de la sociedad, fomentando la inclusión de valores igualitarios en el seno de la familia, favoreciendo el empleo femenino que permita a las mujeres el acceso a una vida libre y autónoma, trabajando por la puesta en marcha de políticas sanitarias y de bienestar social que compensen los desequilibrios existentes entre mujeres y hombres. Es objetivo prioritario del Gobierno regional fomentar la implantación de aquellas medidas que permitan el acceso y la participación de las mujeres en todos los ámbitos, y luchan activamente por la eliminación de cualquier manifestación de discriminación hacia la mujer. Por todo ello, este día que hoy celebramos es un buen momento para reflexionar sobre los avances obtenidos por las mujeres durante tantos años y ser conscientes de que debemos seguir aunando esfuerzos para seguir recorriendo el largo camino que nos conducirá hacia la meta deseada, la igualdad. La diputada nacional del Partido Popular Carmen Quintanilla ha querido dar a conocer el balance positivo de esta legislatura. Hacer un balance de esta legislatura que es eficiente, hacer un balance de esta legislatura que pone a Castilla-La Mancha en la buena dirección. Recordó cómo el Gobierno de la Presidenta de Cospedal se encontró Castilla-La Mancha. Tenemos que recordar cómo el Gobierno de la Presidenta Cospedal se encontró Castilla-La Mancha. El Gobierno de la Presidenta Cospedal se encontró Castilla-La Mancha con un déficit público cercano al 11%. Hoy tenemos reducido ese déficit público en un hecho histórico sin precedentes que ha reducido ella con la gestión de su Gobierno. Desde luego, en aquel momento nos encontrábamos con millones de facturas en los cajones. Millones de facturas en los cajones. Y gracias al Gobierno de la Presidenta Cospedal hoy, afortunadamente, esas facturas ya no existen en los cajones y se ha reducido el pago a proveedores en 36 días. Afirmó Carmen Quintanilla que en estos momentos nos encontramos con el debate de los que prometen y el Gobierno de Castilla-La Mancha está en el debate de hacer realidad el bienestar social de las familias de nuestra tierra. Pero también es el Gobierno que ha asegurado después de la crisis económica que hemos vivido sin precedentes, ha asegurado los servicios sociales de todas las personas dependientes, ha asegurado el bienestar de las familias, ha asegurado una política y una gestión sanitaria sin precedentes y ha asegurado un sistema de calidad y de gratuidad y de universalidad de la educación en Castilla-La Mancha. Además, el Partido Popular habla de cuentas bien hechas. El PP habla de cuentas, de cuentas bien hechas, de gestión económica, de gestión en la salud, de gestión en la educación, mientras que el candidato de los socialistas habla de cuentos y además habla del cambio y a mí me gustaría preguntarle ¿a qué cambio se refiere? ¿Al cambio que se encontró el gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno de la presidenta Cospedal, en un cambio donde no se pagaban las facturas a los farmacéuticos ni los medicamentos? ¿Al cambio donde dejaron miles de facturas en los cajones sin pagar? ¿Al cambio donde no se podían pagar a los proveedores que había tenido el gobierno socialista de Castilla-La Mancha y estaban cerrándose las empresas como consecuencia de que habían dejado las cuentas en quiebra total? ¿Se refiere a ese gobierno y a ese cambio el señor Page? Porque el cambio real se ha producido en Castilla-La Mancha con el gobierno de la presidenta Cospedal donde Cospedal ha puesto a Castilla-La Mancha en la buena dirección. Según palabras de la diputada nacional hoy Castilla-La Mancha puede mirar al futuro con ilusión y esperanza y que a pesar de la crisis y las numerosas deudas el PP ha seguido en la buena dirección tanto en economía y empleo en sanidad y en educación. Hoy tenemos que decir que esa educación de aquellos que hoy hablan del cambio como el señor Page que había dejado una educación en el mayor índice de fracaso escolar de los países de la OCDE del mayor fracaso escolar pero también de asentismo escolar hoy podemos decir que en Castilla-La Mancha la educación ha sido recuperada para nuestros niños y nuestras niñas hoy podemos decir que la bajada del fracaso escolar es de 9,3 puntos y además que somos líderes en toda España del plurilingüismo con 527 programas más nueve centros educativos y 5 nuevos centros en ejecución. Eso es hablar de gestión eso es hablar de la buena dirección eso es hablar de un gobierno como el gobierno de la presidenta Cospedal que ha querido trabajar por el interés general de todos los castellanos manchegos. Organizado por la Coral Polifónica de Alcázar de San Juan hemos podido disfrutar del concierto de la Coral de Santa María de la Dehesa en Madrid bajo la dirección de Rafael Sáez de Vals y la Coral Polifónica de nuestra ciudad bajo la dirección de Luis Sánchez Romanos hablamos con el presidente de la Coral Polifónica de Alcázar de San Juan Jesús Sánchez Mateos quien nos comentaba que llevaba muy poco tiempo en este cargo. Pues de presidente llevo nada más que unos mesecitos en febrero hicimos una junta y en la junta decidieron que siguiese yo como presidente y en ello estoy normalmente duramos dos años de cargo y vamos a ir cambiando vamos intentamos que cambiemos cada uno que vayamos rotando para mantener al fin y al cabo la Coral Polifónica. Además Jesús Sánchez Mateos comentaba que su trabajo como presidente consiste en allanarle el camino todo lo posible al director dedicándose más a la burocracia y contando con un buen equipo que se divide el trabajo. También nos informó de que en esta ocasión es Luis Sánchez Romanos el director de la banda de música quien actúa como director de la Coral dado que Ana Hormigos está de baja por su reciente maternidad. El programa que presentan para la ocasión es muy variado. Este programa es de música sacra lo que vamos a tener y tenemos obras de todo tipo desde Bach de Mozart de Schubert tengo aquí por ejemplo tenemos un a mí personalmente es un tipo de música que no es muy conocido pero una vez que después del trabajo que lleva después del trabajo que hace el director con nosotros la dirección que hace con nosotros te llama mucha atención un panel nuestro en francés una Germán Prager por ejemplo de Hogan que es una canción en inglés es muy llamativo y yo creo que al público asistente le va a disfrutar de ello. Asistió al concierto en representación del ayuntamiento el concejal de Hacienda Juan José Arias quien reconocía la gran aportación que hace la coral al mundo de la cultura en nuestra ciudad. Bueno pues aquí estamos en una noche desapacible lluviosa nada agradable acompañado de tanta gente que en Alcázar le gusta la música y bueno yo creo que ya se ha explicado todo lo que aquí va a suceder y agradecerle a todas las asociaciones en este caso a la coral de Alcázar la gran contribución que hacen a la cultura de este pueblo. La coral de Santa María de la Dehesa de Madrid presentó obras de Molina Händel Marco Frisiana entre otras así como la coral polifónica de Alcázar contó con obras de Bach Mozart o Schubert entre otros. y mi alma gozará tu santo nombre allí y mi alma gozará de la Alecía o saluda ispostia que se elefam ispostiu La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días